Muy feo, feo En 2 y 2, conecta un fly a terrenos de la derecha Corre bastante Domoromo, la pelota al parecer va a caer en zona de foul Oh, que gran esfuerzo el de Domoromo Acaba de hacer una bonita jugada Y Cabrera se queda mirando como un mijo Tú sabes lo que cuesta dar un hit Y tú me lo vas a quitar de esa manera Así que hay tremenda jugada, gran esfuerzo Y el esfuerzo tiene su premio en este caso Parecía que la pelota iba a picar fuera de la raya Pero no en zona buena fue finalmente donde la capturó Domoromo Y lo interesante es que Domoromo no es un jardinero Hoy está jugando